No estás aquí Haciéndome llorar Haciéndome sufrir Haciéndome pagar Una mentira Que te han dicho a ti No permitiré Que te vayas así Que te vayas con él Que me dejes a mí Porque se te ha ocurrido Hacerme sufrir Tu partida presionera Mi amor Me descarra el alma Me descarra el alma No estás aquí Haciéndome llorar Haciéndome sufrir Haciéndome pagar Una mentira Que te han dicho a ti No permitiré Que te vayas así Que te vayas con él Que me dejes a mí Porque se te ha ocurrido Hacerme sufrir Tu partida presionera Mi amor Me descarra el alma Me descarra el alma Tu partida presionera Mi amor Me descarra el alma Me descarra el alma Me descarra el alma Tu partida presionera Me descarra el alma Me descarra el alma Me descarra el alma Gracias por ver el video.